Hasta llegaron a burlarse de mí porque yo me asentaba ahí. No, así quedaste, porque esas palabras le dicen a uno, así quedaste trabajando esos carritos. Así le dicen a uno. Les presento a Jaime Arias y su asombroso talento para fabricar estas réplicas de carros en madera. Tiene para radio también. Para radio. Le pongo un sistema con el parlante y le pongo USB, radio, Bluetooth, lo que quieras, le puedes poner. A mí desde niño me gustaba, porque yo me crié en el monte como hasta la edad de 10 años. Y desde niño me gustó siempre el mismo campo, hacer coger cualquier pedacito de madera, cogerlo y hacer como carros para nosotros mismos jugar. Nosotros somos siete hermanos varones y nosotros, yo mismo hacía, era el que más idea tenía. Todito jugábamos con lo que yo hacía. No me quedaban así como ahora, pero sí, o sea, les hacía los dibujitos y la cosita y les ponía lucecita ahí. Tiene suspensión, tiene todo. Es el primer carro que llevo con la martiguación. Esa curiosidad que tuvo desde niño y que Jaime supo aprovechar es lo que hoy lo tiene mostrando su arte al mundo. Por motivo de cuarentena, pues ya sin empleo y todo, tú sabes que todo quedó sin empleo, entonces pues dije, no hay más nada que hacer. Y a mí me gustaba hacer los carros, pues cogí un pedazo de madera y empecé. Y llegué a hacer un carrito, una turbito, una NPR y la compartieron en una página que no era, yo no tenía páginas todavía. Y esa foto se volvió viral. Y por medio de ahí, pues ya como que cogí más ánimo a seguir los carros y eso. Y así me he ido viendo, haciendo un carro y publicando, mejorando el detalle. La idea no es que queden así, sino que queden mejor todavía. Esa es la idea. Yo lo personalizo yo mismo mentalmente, también viendo la foto del carro en el teléfono. Lo voy dibujando, dibujando así con reglas y eso. Y así es que yo trabajo, yo nunca uso un plano. Su vida ha estado marcada por las dificultades, la escasez en su casa y las duras jornadas de trabajo, que más allá de apagar su talento, transformó en motivación. Yo me cría hasta la edad de 10 años en el campo y lo único que no aprendí en el campo fue Ordeña Vaca, porque siempre como que le tenía como que un poco de van y cométeme allá. Cuando nos fuimos para el pueblo, los primeros trabajos fueron un trabajo muy fuerte, que me tocó a mí, a mi hermano mayor, que fue manejar ciclotasis, eso lo llaman allá en la costa como ciclotasis, que son unas bicicletas, se ponen unos triciclos atrás y nos tocó eso siendo muy niños. No pudimos estudiar porque nos íbamos en la mañana para hacer el trabajo, para llevarle a la mamá de nosotros, quedamos ocho sin papá prácticamente, porque él nos abandonó a esa edad después que nos fuimos al pueblo y no nos quiso ayudar más. Después manejé mototaxis, he trabajado en construcciones. Yo de hecho, o sea, yo no me varo después que me den la oportunidad de trabajar. Y es que para lograr este impresionante resultado tuvo que fallar, no una, sino varias veces. Por lo menos cuando yo me ponía a hacer una puertica de un carro, yo empecé con un solo furmoncito y una cegueta, y para hacer una puerta me tocaba hacer diez y se me partían. Me desesperaba en veces, las estrellaba, las levantaba martillo. O sea, es algo de muy, de muy duro para... Pero ya como que le cogí paciencia, me he hecho herramientas y eso, y pues ahí vamos y la idea es seguir mejorando. También tuvo que soportar aquellos comentarios de quienes menospreciaron su talento. Las críticas de que no, eso no te sirve. Mira el tiempo que duras ahí, como mis propios hermanos, mis propias familias hasta llegaron a burlarse de mí porque yo me asentaba ahí. Las amistades, como sea, yo andaba por ahí en otros trabajos, me veían ahí. No, así quedaste, porque esas palabras le dicen a uno. Así quedaste trabajando esos carritos. Así le dicen a uno. Y un día dije esta palabra, y haciendo estos carritos yo voy a tener mi carro. Me acuerdo que se lo dije a una reunión así, estaban como tres hermanos míos. Habían otros y que amigos, pero eran personas de por ahí de trago y eso. Lo que es de trago no son amistades. Entonces ahora me he enfocado como que sí a confiar en mí mismo primero, porque uno tiene que confiar en uno mismo. En casa, Jaime tiene un pequeño taller en el que comparte su arte con Jimena, su pequeña hija, quien es sin duda el motor que impulsa sus obras. Yo vengo siendo padre y madre en el momento, sí, pues la mamá de la niña. Nosotros nos separamos cuando ella tenía tres años y piquito. Una cantemplora. La cocinera compró ese día. Cuando está en el colegio, pues yo me levanto a las cinco de la mañana. Mientras que ella se bañe eso, pues yo le hago su desayunito. A las siete, pues ya la llevo al colegio. Pues ya a mediodía, tipo de doce, pues la voy y la recojo. Y ya otra vez le tengo ya el almuerzo, porque yo ya cuando son las diez y cuarenta o algo, pues ya me voy para la cocina y pongo a cocinar. Que todas las ollas están quemadas, porque me pongo allá y me vengo para acá a hacer los carros. Todos, ojalá usted entra a la cocina, todas las ollas me están quedando sin fondo. Que se me quema cuando corro es porque ya siento el olor. Y entonces me concentro cuando ya pongo a calentar a veces un tinto en la tarde para tomar el tintín. Cuando ya encuentro a olla seca, entonces eso me tiene también como que me atormenta. Pero hay que tener paciencia y seguir porque no podemos ponernos a llorar. Me sacrifico y hago lo que me toque de sacar este arte, todo más como por sacar, darle un buen futuro a mi niña, de que sea una niña preparada, ya que ella no cuenta con su madre. Que no quiero que ella vaya de pronto a pasar las necesidades que yo tuve por no tener el apoyo de un padre. Con poco conocimiento en la tecnología, pero con toda la confianza puesta en lo que sabe hacer, Jaime creó sus propias redes sociales. Lo pueden encontrar como Arias Manualidades. Todo más estoy compartiendo y también enseñando porque soy una persona muy humilde y me gusta también de subir muchos videos. Que muchos me dicen, no te pongas a enseñar que ahí no vas a ganar nada, pero yo no soy así. O sea, yo pues si alguien quiere aprender pues que mire mis videos y ahí tienen muchas ideas que pueden aprender porque uno también pues no debe ser egoístico. O sea, así como yo empecé, hay muchas personas que están dando uñas, dando uñas para lograr estabilizarse un poquito. Pues mi pensar es ese, ayudar también a impulsar a esas personas. Bueno, de su vida ha hecho una escuela en la que aprende todos los días, sin manuales, dando forma a sus propias ideas que moldea con sus manos. Y o sea, la fe, la paciencia y enfocarnos en algo y si te tropezaste con este pie, agárrate con el otro y si te caíste con los dos, agárrate con las manos, pero no te dejes de pronto por malos comentarios o algo de caer porque no es fácil, pero hay que darle. Por pieza, porque en el momento que voy a pintar me toca desarmar todo el carro por completo. Y también quiero dar a conocer mi talento porque yo sé que en mi mente hay talento. Yo en madera yo hago lo que yo me proponga hacer, solo que el tiempo. Si a mí me alcanzara el tiempo, yo hiciera todo cal y en madera. Pero no, no, el tiempo, o sea, el arte en madera es algo que requiere muchísimo tiempo. Si te gustó esta historia y quieres ver más historias así, no olvides suscribirte y seguirme en mis otras redes sociales. ¡Gracias!